Bueno, pues en este segundo día tenemos unas actuaciones preparadas para vosotros. Empezaremos con Diamonds. Las más pequeñas han quedado campeonas de Baleares y de España en su categoría Hip Hop. Pero no acaba aquí, porque Junior quedó campeones de Baleares en las 12, número 12 en la categoría española. Y las más mayores son campeonas de Baleares y quedaron en la posición 12 de 53. Y como veis son muy marchosas, ya lo veréis. Luego seguiremos con las actuaciones que nos ha preparado la Casa de Andalucía. Tendremos a las rumberas, a los alaitos que quedaron en cuarta posición en Vive tu sueño y que nos van a representar en París como ellas saben hacerlo y seguro que quedarán en muy buena posición. Y Alma de Sur. Y bueno, luego continuaremos con música. Como ya os digo, la Feria de la Primavera se hace aquí en Caramillor. Empieza la temporada turística, empieza el calorcito. Invita a la gente a hacer fiesta en la calle. Qué mejor que en este entorno. Voltais y hasta el próximo año. Bueno, poco más que añadir. Como regidor de Participación Ciudadana, la verdad es que muy contento de poder organizar esta feria para todos vosotros. Esperemos que el año que viene seamos muchísimos más, que la feria sea más grande y que podamos disfrutar al máximo. Por mi parte, nada más que añadir un orgullo poder estar aquí. Gracias por venir, por participar y animaros a eso, a que comáis, bebáis, os divirtáis. En definitiva, que celebréis la primavera, el calorcito y el buen ambiente que venimos aquí a festejar y a pasárnoslo bien. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis con las actuaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.